La ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y la Expo de Zaragoza me pidió una canción que hablase de hay que preservar el agua dulce que se está acabando. La única manera no es cerrando el caño, es evitando la combustión, porque la combustión llena de CO2 la atmósfera y eso hace que se caliente como un microondas la atmósfera y se seque todo el piso. No voy a hablar de vaimes ni del dolor de amor ni de lo que se habla siempre en una canción voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor que nos vayamos preparando ese bello nevado que al río alimentó perdió su blanca cima la nieve se secó Deberos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad La polución La polución La polución La polución es un veneno La atmósfera está alterando La polución es un veneno La polución es un veneno ¿Cómo se puede detener? La polución es un veneno La polución es un veneno La polución es un veneno No pensé que lo iba a ver No digas que no y que no te debes preocupar El agua empezó a irse y no debes escapar No digas que no La polución es un veneno La polución es un veneno La polución es un veneno